Chiqui Chiqui puedes bajar que ha sonado el timbre Tu estas esperando algo El timbre el timbre que Libby no me digas que ha llamado el timbre Si corre rápido rápido ahora mismo Libby estoy esperando un paquete Ahora te cuento Uy Chiqui Hola bienvenidos a todos a un nuevo video de LOL Retos Divertidos Yo soy Libby Y si eres nuevo o nueva en este canal Y aun no te has suscrito Pues no te lo pienses mas Suscríbete para pasarlo un montón de bien Jejeje, ya os vamos a liar Ya os vamos a liar, hombre hoy lo digo yo Porque Chiqui no esta, esta arriba en su cuarto Haciendo yo no se que Y no pasa nada porque en el video De hoy esta aqui Libby Fashion Y vengo con novedades Super chulas Que vais a alucinar ¿Ha sonado el timbre? Chiqui Chiqui puedes bajar que ha sonado el timbre Tu estas esperando algo El timbre el timbre que Libby no me digas que ha llamado el timbre Si corre rápido rápido ahora mismo Libby estoy esperando un paquete Ahora te cuento Uy Chiqui Wow que le pasa Chiqui Que esta esperando un paquete y ahora me cuenta Que esta super emocionado Que es lo que esta esperando mira Cocoro ha entrado hasta para adentro se ha asustado Y Mona esta aqui tan tranquila en el sofá Mona Que esta esperando Chiqui Que esta esperando Chiqui que se ha puesto tan nervioso Ay mi niña Ay mi niña que es muy guapa Ay mi niña, ay mi niña Mira y el otro se pone celoso El otro se pone celosillo Que intriga de verdad Pero que sera ese paquete tan misterioso Que Chiqui se ha puesto tan contento A ver vamos a espiar por la ventana Mira Cocoro Vamos a espiar por la ventana A ver Gracias Toma ¿Habéis visto? Ha dicho Toma Que sera ese paquete que intriga Chiqui ¿Ya? Me voy para mi cuarto ¿Como que me voy? Que fuerte Y no lo va a compartir conmigo Yo quiero saber lo que es Vamos es que tengo un montón de intriga Like si quieres saber lo que es Seguro que tu tambien quieres saber lo que es Bueno ya el Levi Fashion lo continúa en otro momento Pero ahora lo que yo quiero es saber Que hay en ese paquete misterioso Bueno vamos a espiar a Chiqui Bueno vamos a espiar a Chiqui Tenemos una misión Y es descubrir que es ese paquete misterioso ¿Quién es? ¿Quién va a ser yo? ¡Tonto! ¿Que eres tonto? Del todo Levi Ya se que tienes intriga Por saber que es lo que hay en el paquete Pero espérate un momentito Que te prometo que ahora te lo enseño Chiqui Pero es que me has dejado con toda la intriga Quiero saber lo que es A ver lo quiero saber yo y lo quiere saber los suscriptores Porque yo estaba grabando Y ya los suscriptores pues tienen intriga A ver Lili Mira vete abajo Dame 5 minutitos Y vas a flipar Vale 5 minutos y nos lo enseñas a todos Venga me espero abajo Ahí me cierra la puerta Que será que intriga Bueno hagan sus apuestas Que creéis que ha llegado Que a Chiqui le ha hecho tanta ilusión Y que ahora me va a enseñar dentro de 5 minutos ¿Por qué creéis que tengo que esperar 5 minutos y no me lo enseña ya? No tengo ni idea Hagan sus apuestas Dejenlo en los comentarios A lo mejor vosotros sabéis de que se trata Dos mil años más tarde Ya han pasado 5 minutos eh Chiqui Chiqui que te quedas Ya estoy preparado Ya estoy preparado Ya estoy preparado Chian, chian, chian Aquí tenemos a Chiqui No, 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 no No soy Chiqui Lili Soy el nuevo Chiqui Potter El nuevo Chiqui Potter El nuevo Chiqui Potter con una bata de estar por casa Tonto Tengo que preparar un espectáculo de magia en condiciones Y yo creo que todavía no ha llegado tu momento ¿Cómo que no ha llegado mi momento? Libby, atenta, atenta, mira Nada por aquí ni tampoco por allá Con solo decir las palabras mágicas Todos tus amigos se sorprenderán Bada, 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 bing Bada, 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 bada ¿Qué? No ¿Cómo has hecho eso? Te lo he dicho ¿Qué? ¿Lo habéis visto como lo he visto yo? Con mis propios ojos ¿Qué? ¿Qué te va a decir el truco Libby? Es que este nuevo traje es increíble Libby, es increíble Y tanto, y tanto que es mágico Vamos, me he quedado alucinada Yo creo que vas a tener que ir siempre con la bata La bata es mágica Que no Libby, que no, que la bata no es mágica Que lo que es mágico es el traje que llevo debajo de la bata Mira, atención, atención, eh Nada por aquí, nada por allá ¡Ole, ole, Libby! Mira, mi nuevo traje de Chiqui Potter ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo te has quitado la bata así? ¿Y qué disfraz tan guapo? Uy, no lo puedo creer Libby, que soy el nuevo Chiqui Potter Soy el nuevo Chiqui Potter El pro de los magos Libby, el pro de los magos No, me lo puedo creer Porque lo estoy grabando y lo estáis viendo todos Si no diría que es un sueño Chiqui Potter ¿Dónde has aprendido todos esos trucos? Que no te enteras Libby, que no te enteras de nada Que este traje es mágico Es mágico Libby, mira, mira, mira Con estrellita y todo, con estrellita y todo O sea que ese traje es el paquete que te ha llegado Si Libby, este es el paquete que me ha llegado Este es el paquete que me ha llegado Libby Es que me encanta este traje Libby, es fabuloso ¿Otra vez? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Libby, ahora vengo Espérate que te voy a hacer un truco espectacular No te vale Me he quedado alucinada, en serio No me esperaba que Chiqui Potter iba a mejorar tanto Os lo prometo que no me lo esperaba Y dice que va a ir a preparar un truco Y yo antes riéndome, diciendo Chiqui Potter, sí, sí, al final le descubro todos los trucos Pero es que, es que no tengo ni idea de cómo los está haciendo Qué fuerte, pero qué fuerte Libby, mira, mira, mira atentamente Esto ¿A dónde vas con esa carpeta? Que no es una carpeta Libby, es una baraja de cartas Una baraja de cartas Guau Chiqui, ¿de dónde has sacado esas cartas tan grandes? Es para que las veas bien Sí, sí, bien se ve, la verdad Elige una carta, elige una carta Vale, la que tú quieras Venga, la que tú quieras Ehm... Vale, venga ¿La enseño? Si la enseño pero me da la vuelta para no saber qué carta es Venga, gírate No creo que la vaya a adivinar, vamos Libby, es el 3 de pica, estoy seguro Esto, a ver, a ver, enséñala 3 de pica Chán, 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 chán El 3 de pica, ay mamacita Libby, es que este, a ver, ¿qué no puede ser? Libby, atención, atención A ver, enseña las otras cartas, a ver si van a ser todas el 3 de pica No, 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 cada carta es diferente Yo también estoy sorprendido Ajá, pues sí Ahora te voy a hacer otro truco que se llama el truco de la teletransportación ¿Qué? Teletransportación ¿A que me vas a mandar a otro sitio? No, no, a ti no Voy a mandar a otro sitio una de las cartas que tú elijas Elige una carta, ¿vale? Vale Elige una carta ¿Ya? Sí, esta Vale, venga, pues deja las balas ahí Ahora luego le dirás a los suscriptores Sí ¿Qué carta es? Mira, ya coge esta pinza ¿Vale? Y colócala allí, allí en la cortina En la cortina En la cortina, colócala De espalda, que tú no la veas Sí, 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 de espalda, de espalda Venga, no miro, no miro No mires Está allí Kokoro ¿Kokoro? Mira, aquí la voy a colocar Vale, colócala ahí No mires, eh No mires, no mires Mira, está mirando de espalda De espalda No mires Os voy a enseñar la carta La reina de corazones Chiqui Potter, ¿a dónde vas? Lili, mira, este es el biombo mágico El biombo mágico Mira, atención Atención, eh Mira El biombo mágico Creo que se le está yendo la cabeza a Chiqui Potter Bada bada bim Bada 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 bam ¿Lili? ¿Lili? ¿Pero qué haces allí, Chiqui Potter? Pues, mira, una pinza Una pinza ¿Cómo que una pinza? Espera, espera, espera ¿Cómo que una pinza? Sí, sí, Chiqui Potter se acaba de esconder detrás del biombo mágico Y yo estaba en medio ¿Cómo he llegado allí? No lo entiendo A ver, Libby Libby Te he dicho que era un biombo mágico Y ahora, acompáñame Acompáñame Y vamos a ver qué hay dentro del biombo mágico Mirad, mirad ¿Qué? No, 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 no No puede ser Mira, a ver si esa es tu carta A ver Como sea mi carta Me desmayo, de verdad A ver, a ver No, 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 no Chan, chan, chan Es mi carta Los suscriptores saben que es mi carta Es mi carta ¿Cómo ha viajado mi carta aquí y tú allí? Libby, no me digas que no has alucinado con el nuevo traje de Chiqui Potter ¿Qué digo el nuevo traje? El nuevo Chiqui Potter Me he quedado sin palabras Hasta aquí el show de hoy Dale a like Para que vuelvas Chiqui Potter Porque la verdad es que estoy alucinando Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Y si te ha gustado este vídeo dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete!